Ya no nos contará hasta aquí Ahorita nos en la pared, nos sigue cambiando Acapando en los estrellas, a nuestra familia A no irse a la gente, a la luz, a la luz, a la luz A nuestra sombra A la luz, a la luz a la luz, a la luz A la luz, a la luz a la luz Ahar clouds pulsando en los estrellas A arregladas por las estrellas Bueno mnie rotor, pach valle A larga una estrella A larga una estrella A la luz, y puchillo aACE ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!